Es un día muy especial realmente, vivir de nuevo todas las emociones, no es cierto que nos ha dado esta universidad, no únicamente para nosotros que somos familiares, sino también para Coca, que está acá presente, la esposa de Wenceslao, y con mucha alegría, sobre todo, y con mucha esperanza. ¿Y qué se recuerda en esta fecha tan importante? Sobre todo, yo lo que recuerdo especialmente es el mensaje del pelado, el mensaje del pelado, lo que dejó, que después de 40 años, sigue hablando, mi tío sigue hablando, al pueblo de La Rioja, ¿no? Al pueblo de La Rioja. Ojalá que muchos políticos se hagan eco, de que hay que comprometerse, pero desde adentro, ¿no? Del sentir desde adentro, del jugarse por el otro. Ahora, ¿se cree en la justicia hoy en día? A medias. Mientras haya una Marcela Ledo que no tiene justicia todavía, un Wenceslao que no tiene justicia, bueno, vamos a seguir andando y esperando, pero con esperanza. ¿Qué mensaje se va a transmitir para los jóvenes de hoy en día, en este día tan importante? El mensaje para los jóvenes, el compromiso, pero el compromiso con responsabilidad, que es el despojarse de uno para estar en el lugar del otro. y el respeto sobre todo, ¿no? Música 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 Gracias.